¿Qué? Es que... A ver... Voy a poner esto aquí... Y... Y poner uno abajo. Porque... ¿Por qué será que era él, bro? Oh, qué bonito se ve el día. Este es tu cama y es precioso, tío. ¿Eh? ¿Eh? No, con la música esta que me rompe los oídos durante toda mañana. Es increíble, tío. Vale, te hablo más. Gracias. Que chambel de las gemas, por favor. Es que tenemos un pavo que está trabajando supuestamente en gemas. El pavo que está trabajando supuestamente en el ... ... No, no, no. No hay ningún equipo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo? ¡Haloré! ¿Hm? ¡Yo te la amo! ¡Hm! ¿Cómo que si tuvieses una mesa de trabajo? ¿Tu en que se supone que estás trabajando? ¿Y tú? ¡Ah! ¡Oh! 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 antes. Pero ahora trabajas en esto. Mi padre. Porque se ha roto. ¿Por qué? He puesto una vela, se ha roto, tío. ¿Se te ha roto la vela? Sí. Es un mal presagio, ¿no? A lo mejor porque está muy cerca de... Ah, da igual. Oh, esto entonces. No, se rompe todo. Qué triste. No, no. 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 No, tío. ¿Qué pasó? Pues se rompe todo menos lo que tiene que romperse, tío No es el problema No, así es un pico 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 No, no, por qué no son Jesucristo Para limpiar la zona de fuera Que tato lleno de mierda Oh, mi Dios Pues que los armados de decoración también guardan cosas Todo lo que está en esa categoría es como un copre Ya Que sí que hace calor lo he pillado, ¿vale? No puedo hacer nada contra el color ¿Dónde? Que vivimos en Murcia, tío A ver Pobre Murcia, tío Todo es cierto Todo malo Sé que hace calor, pero cállate, tío Hola Hola Me das calor, tío Chale Chale Yo no puedo ir con la torsión por todos lados, ¿eh? ¿Cómo que no? Que sé que hace calor Cállese ¿Cómo que no puedo? Vamos a abrir un poco la puerta Que se ventila un poco el pueblo, ¿no? Sí, sí ¿Seguro? ¿Vinitamente podrías poner camas aquí arriba, ¿sabes? Sí, en todos lados Se ve bastante desde aquí arriba No, no, no Si, es una cosa No, no No ¿Estás muy bien? No, tú déjalo. ¡Qué vida, tío! ¿Qué coño me haces cuidando? Vale. ¡Mira la vechaca! No, si no se puede subir por allí. Esto no me interesa. Ahí está. Parece una tontería, tío. Pero, realmente, no le falta ni saltar para entrar a las cosas. Es más rapidez. ¿Ves? Puedes ir en ciclo estos lados, pero es que no le falta que pares nunca. La gente está mirándonos a los... ¿Y nosotros aquí matándonos a trabajar mientras estos hacen esto? ¿Qué tal? ¡Meow! ¡Meow! ¡Soy una avioneta! ¡Mira cómo vuelo! ¿Sabes qué puedo hacer? ¿Qué? ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Chale, chale, chale! ¡Hola! ¡Ok! ¡Ok! ¡Me parece bien! Oye. ¡Fuego! ¡Yuck! ¡Fuego! ¡Señor! Oye, espera. Tom DAGEN No queda tarde. DCo organisation Si eres una gran escalera. No se pierde las escaleras ni todo. en teoría estaban chambeando pero yo creo que no, yo creo que no soy un avioneta, miren como vuelo no funciona ¿podemos construir una mansión de estas? ¿por qué no? no quiero claro pero si por eso te estoy mejorando los niveles del pueblo para que tengas más cosas para construir gracias ¿por qué las camisas aldeanos no las hemos metido aquí en esta mansión de acá? porque esa es no, es verdad, están aquí, es verdad claro es que esta es la provisional que la he creado simplemente para tener a todo el mundo aquí y luego ya tú pues creas casas para esta gente pero hasta que no tengan casas pues tienen esa que si no era un por culo tener las camas por ahí sueltas y aquí que se vea más bonito tío como está en medio de la montaña esta casa no no, aquí voy a conseguir mi madera Tío tío me voy a conseguir la bomba x ande vamos a tomar el tampo o qué? no, tu veia el tampo yooo no se No creo Chale, esto pesa mucho Me hace gracia que ponga calor Y el personaje está a punto de entrar en frío Yo tengo que construirle casas a los aldeanos ¿Cuántos aldeanos máximo podemos tener? No, te lo digo 10, ¿no? No Que va, que va, que va Ojalá 10 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Sí Vale Uy, me han torcido aquí ¿Qué horas son? La 1 prácticamente 7 minutos para la 1 Es que parece lo típico que por la noche sería toda la noche jugando, ¿sabes lo típico? Es lo típico, ¿no? Es lo típico Es lo típico Y exactamente por eso, yo lo hago por la mañana ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué este? ¿Por qué esta es mi mierda? Y yo pues voy a decirle a estos que mejor se crean, nos crean muy servidos de estos En vez de Minecraft ¿Sabes? Te van a decir que no ¿Por qué? Eso es mucho mejor ¿Por qué está de moda decirte que no por lo que sea? Yo pues sí ¿Vale? Si siempre que dices algo te dicen que no Que tuve la polla, tío Ten amigos para esto El único que veo yo así Y que te vaya a decir que sí O que... O... Lo vamos viendo Eh... Sí Y ya Víctor convencería al resto Aunque también en esto no hay forma de que haya un servidor donde pueda entrar Todo el mundo que no quiera, ¿no? Creo... Hay mundos compartidos, creo ¿Entonces sí? Estos estarían mucho mejor que Minecraft Y estos son servidores oficiales También Porque esta gente supongo que lo que iba a hacer era la clásica, ¿no? Porque yo no veo a esta gente pagando un servidor ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Sí, sí Es que esto sí puedo jugarlo en la play o en orden Claro Maintrap, ¿no? Maintrap, ¿no? Está bueno No 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 ¡Suscríbete! 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 No, no... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta gente no duerme porque no puede subir a su cama, o porque es? Nunca les he visto dormir tampoco en el otro sitio, y en el otro sitio lo tenían a ras de suelo. En el otro sitio si dormían. Pues porque no les sale de la punta del cipote. Realmente digo que no pueden llegar hacia las camas. Que que pueden? No, porque hay que saltar para llegar. Esto se soluciona rápido. Como se hace? Tu como lo haces? Yo pongo suelos y cosas. Lo que sea para que se pueda quedar como una escalera. Chale. Vale, a ver si quiero una casa con varias habitaciones. Me voy a divertir decorando un poco. Hola. A ver que casa quiero. Toma de Aqui acá. Tupa. Hola a ver si te lo vendamos. ¡Gracias!